El Instituto Superior Río Paraná ofrece el servicio de consultorio pedagógico a toda la comunidad. Le contamos de qué se trata. Muy bien, la comunidad correntina sabrá que hace poco lanzamos este nuevo servicio con mucho éxito. Realmente tenemos muchos planteos, muchas inquietudes que los tutores especialmente vienen a presentarnos en el consultorio. Que realmente nos hace valorar mucho este servicio que estamos brindando porque satisface las necesidades que muchos estudiantes, tutores, instituciones tienen en el ámbito educativo. ¿A qué conclusiones van llegando? Bueno, mirá, nosotros dentro de la asesoría pedagógica o del consultorio también brindamos todo lo que sea orientación vocacional. Y hemos detectado que uno de los grandes problemas, especialmente de los chicos a nivel secundario, de los últimos años a nivel secundario y ya aquellos que están por ingresar a la universidad, detectamos el gran problema de las falencias en el lenguaje, en las técnicas de desenvolvimiento personal, en el manejo de técnicas de estudio, que impide o que frustra al alumno porque no puede seguir avanzando en sus estudios, ya que no reúne las herramientas que muchas veces el nivel secundario no ofrece. ¿Cómo lo van a solucionar? Y bueno, nosotros haciendo un diagnóstico y un sondeo de todos los planteos que tenemos en el consultorio y también en la institución, que ya sabes, hace 15 años estamos trabajando con todos los niveles, queremos brindar en esta oportunidad una capacitación dirigida especialmente a los alumnos del nivel secundario y del nivel universitario, una capacitación en oratorias, técnicas de expresión oral y también técnicas de estudio, donde vamos a enseñar al alumno a que pueda perder ese miedo, pueda manejar técnicas de desenvolvimiento verbal, mejorar el vocabulario, toda la parte de posturas, de gestos y por supuesto también técnicas de estudio que permitan poder transmitir un contenido X de acuerdo al área en el que se desenvuelve, de una manera que permita el éxito o por lo menos mayores posibilidades de éxito. ¿Abierto a toda la comunidad o exclusivo para los alumnos de acá? Bueno, abierto a todos los alumnos de todos los niveles e instituciones educativas, pero quiero recalcar que está dirigido especialmente a una franja de alumnos de edades que va entre los 15 y 20 años, porque se van a manejar temas de interés para estos chicos. ¡Gracias!